¿Saben dónde fue ubicado el hombre más antiguo de Europa? En un lugar muy cercano a la ciudad de Burgos, en España. En la sierra de Atapuerca, lugar donde se han hallado una cantidad de restos fósiles humanos que han dado muchas luces al conocimiento del hombre antiguo. Obligándonos a analizar, reconsiderar y reevaluar continuamente las teorías históricas. El gran valor científico y social del asentamiento arqueológico de Atapuerca se fue dando tras el descubrimiento de los restos de la cima de los huesos en 1992, amplificándose su magnitud luego de que se hallaran restos humanos de más de 900.000 años de antigüedad, que identificaron como una nueva especie conocida como Homo antequesor. Consagrándose la reputación del asentamiento al ser declarado en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su descubrimiento se produjo hace más de 120 años, casi al azar, debido a la construcción de una línea de ferrocarril destinada a transportar hierro desde las minas de la Sierra de la Demanda hasta la estación de Villafría, siendo visible las cuevas que daban acceso a los yacimientos arqueológicos gracias al descubrimiento de esa trinchera en la Sierra de Atapuerca. Que surgió tras el uso de dinamita, que se hizo accesible a la curiosidad humana, un registro paleo arqueológico único, que abarca aproximadamente 1.400.000 años de antigüedad. Las excavaciones revelaron las capas sedimentarias de varias cavernas que habían sido habitadas por el hombre durante miles de años. Revelándose un vasto complejo arqueológico en la Sierra de Atapuerca, formado por numerosos yacimientos, de los cuales la trinchera es solo uno de ellos. Luego, tras más de 40 años de excavaciones ininterrumpidas, se han realizado una serie de descubrimientos que tienen profundas implicaciones para nuestra comprensión del pasado, como la aparición de los primeros fósiles humanos conocidos en Europa, que datan del Pleistoceno Medio, los primeros indicios de canibalismo en la prehistoria, la casa comunal y la aparición de un lenguaje sofisticado. Dándose así una nueva mirada a la historia de la humanidad. Atapuerca, cuna del primer hombre europeo. El lugar de nacimiento del primer hombre europeo es Atapuerca. En estos yacimientos arqueológicos se han descubierto numerosos restos fósiles en excelente estado de conservación. Estos fósiles han revelado información sobre la flora, la fauna y el medio ambiente de hace más de un millón de años. En cuanto a la fauna, el hallazgo más significativo fueron los huesos humanos pertenecientes al Homo antecesor, la última especie compartida por Neandertales y Sapiens, y el Homo eidelbergensis, antepasado del hombre de Neandertal. También se descubrieron huesos de una nueva especie de oso de las cavernas llamada Ursus dolinensis, entre otras especies más de fauna y flora extinta. La sección más profunda de la cueva principal alberga uno de los yacimientos, la cima de los huesos, una cámara de 13 metros de profundidad, que posee estratos que datan de hace 400 mil años y más de 5 mil fósiles que representan a 28 individuos diferentes de Homo eidelbergensis. El otro descubrimiento, conocido como la Grandolina, es un corredor de 18 metros que contiene los restos de 6 individuos de Homo antecesor y sedimentos que datan de hace entre 800 mil y 200 mil años. Debido a las evidencias descubiertas en los hallazgos de Atapuerca, algunos expertos sostienen que es Eurasia y no África el lugar donde se originó el género Homo. Según las evidencias disponibles, se han identificado 5 especies distintas de homínidos, Homo sp, con una antigüedad estimada de 1.300.000 años, Homo antecesor, con 850.000 años, Preneandertal, con 500.000 años, Homo neandertalensis, con 50.000 años, y el Homo sapiens. Ubicación del yacimiento La distancia entre los yacimientos de Atapuerca y Burgos es de unos 15 kilómetros en dirección este. Se encuentra en la Sierra de Atapuerca, una pequeña colina cercana a la ciudad de Burgos, que va del noroeste al sureste por el valle del río Arlanzón. Los yacimientos se encuentran a menos de 30 minutos de la ciudad de Burgos. La visita guiada a los yacimientos de Atapuerca transcurre por la famosa trinchera del ferrocarril. Un tajo de roca caliza abierto a principios del siglo XX. Este descubrimiento fue la punta de lanza de tres de las excavaciones más importantes de la Sierra de Atapuerca, la cima del Elefante, la Grandolina y la Galería. Se cuenta perfectamente con la visita a el Centro de Arqueología Experimental y el Museo de la Evolución Humana, ubicados en la zona. Importancia de Atapuerca Los yacimientos de Atapuerca son tan significativos que la UNESCO los ha designado Patrimonio de la Humanidad en reconocimiento a su revolucionaria contribución a la comprensión de la evolución humana. La relevancia arqueológica, humanística y científica de estos reductos rocosos de la evolución sigue vigente todavía, la misma que surgió en 1992, cuando se produjo el hallazgo de los restos de la cima de los huesos, que generó indicios sobre los ritos funerarios del hombre, ya que la acumulación práctica de cadáveres que había en su interior hizo sospechar a los paleontólogos, de forma iniciática, que se trataba de un ejemplo de rito mortuorio, perteneciente al paleolítico, es decir, hace 500.000 años, el hombre ya era consciente de su finitud. En su fascinante interior cavernoso se han encontrado restos fósiles y evidencias de la presencia de cinco especies de homínidos diferentes. Una de las últimas campañas se ha centrado en la recuperación de restos de fauna que permitan reconstruir desde el punto de vista paleoecológico, como era la zona, hace 1.300.000 años, además de restos que puedan delatar la presencia humana de esa época. En la Cueva Mayor se espera sacar a la luz un yacimiento de neandertales denominado Galería de las Estatuas, que se encuentra en fase de apertura y posee unos 20 metros de profundidad. Además, Atapuerca es líder a nivel científico-arqueológico al obtener las proteínas más antiguas extraídas de un fósil humano. ¿Cómo se descubrieron los yacimientos de Atapuerca? La excavación de esta trinchera a finales del siglo XIX, realizada para dar paso a un ferrocarril minero, fue precisamente lo que permitió el hallazgo de estos importantes yacimientos. Se produjo este descubrimiento cuando empresas británicas optaron por explotar carbón y mineral de hierro en España durante este periodo de expansión industrial. Planteándose la necesidad de transportar los minerales, se trazó la construcción de un ferrocarril entre Monterrubio y de la Demanda y Villafría, que enlazaría con otras vías para llegar a Bilbao. Los minerales se utilizarían en las hiderurgias del País Vasco. El último tramo del trazado de las vías bordeaba el flanco occidental de la Sierra de Atapuerca, manteniéndose en su mayor parte nivelado con curvas de nivel trazadas a lo largo de los 965 metros de altitud media de la región. Pero los responsables de la empresa tomaron la decisión de excavar este profundo túnel, abriéndose paso a través de la Roca Caliza. Decisión absurda, pero que buscaba cubrir la necesidad de conseguir piedras para las obras de ferrocarril, para puentes, apeaderos, etc. Debido a los altos costos del mantenimiento de los ferrocarriles mineros, estos solo funcionaron hasta 1910. En 1917, la Corporación Británica se declaró en quiebra y desapareció definitivamente pocos años después. La perforación de la montaña abrió una trinchera amplia que dejó a la intemperie cavidades creadas por la rotura de la Roca Caliza a ambos lados, algunas de las cuales estaban totalmente rellenas de linos y arcillas. La cima del Elefante, la Grandolina y el complejo Tres Cimas Galería Covacha de los Arpasos son las tres cavidades principales que se encuentran en la pared derecha de la trinchera. Los sedimentos que rellenan estas tres amplias cavernas son ricos en artefactos líticos y en una gran cantidad de fósiles de micro y macrovertebrado fosilizado que se encuentran en sus distintas capas estratigráficas. Antecedentes al descubrimiento de Atapuerca y hallazgos posteriores El primer indicio surge de un manuscrito de 1795 en el que Manuel Francisco de Paula describe el hallazgo de huesos pertenecientes a animales y personas muy corpulentos. En 1863 fue comunicado el descubrimiento de restos humanos prehistóricos en Cueva Ciega a la reina Isabel II lo que puso de relieve la importancia del yacimiento desde el punto de vista arqueológico. Publicaciones posteriores añadieron la mención de animales fosilizados a las descripciones de pinturas rupestres y restos arqueológicos. Operaciones posteriores darían lugar a más descubrimientos. Los primeros fósiles humanos se descubrieron cuando se excavó la Cima de los Huesos en 1976. El descubrimiento de tres cráneos humanos casi intactos en la Cima de los Huesos en 1992 dio lugar a la publicación inaugural y al artículo de portada de la revista Nature. Los primeros fósiles de Homo antecesor se descubrieron en la Dolima en 1994 y el primer artículo sobre ellos se publicó en la revista Ciense. Los huesos humanos más antiguos que aún no habían sido identificados como pertenecientes a una especie concreta se descubrieron en la Cima del Elefante en 2007. En cambio, Cueva Fantasma acogió el primer fósil de Neandertal en 2016. Conociendo Atapuerca, Gran Dolina Es uno de los lugares más ricos de la Sierra de Atapuerca. Con casi 25 metros de sedimentos sus fuertes estratos albergan un registro arqueo-paleontológico que abarca desde hace aproximadamente un millón de años hasta hace 250 mil años. La Gran Dolina es un importante archivo del sistema de Atapuerca que ha aportado numerosos estudios multidisciplinares que explican los primeros indicios de habitación humana con una rica colección de fósiles, animales y un modesto conjunto de herramientas líticas. Hubo dos ocupantes prehistóricos distintos en esta cueva el Homo Antecesor hace 850 mil años y los pre-Neandertales que aproximadamente hace 350 mil años la utilizaron como campamento evidenciándose canibalismo posiblemente relacionado con eventos de competencia intergrupal. Otros espacios de esta rica zona arqueológica son el Yacimiento del Penal donde se encontraron unos 60 registros entre restos de fauna y piezas de industria El yacimiento de la cima del elefante fue constituido por un relleno sedimentario de casi 20 metros de profundidad que dio origen al nombre del yacimiento debido al hallazgo en el de un fósil de elefante. Es el yacimiento más antiguo de la Sierra de Atapuerca. Allí se han descubierto restos humanos que son los más antiguos de Europa Occidental con una antigüedad de 1 millón 300 mil años. Los estratos inferiores del yacimiento corresponden al periodo que terminó hace más de 78 millones de años. Se obtuvieron allí taxones animales típicos del Pleistoceno inferior como Ecus altiens, Panonictis cfnstii, Ursus dolinensis y Stepanorinus etruscus. Ursus dolinensis, una nueva especie de oso del Pleistoceno temprano, se distingue de todos los demás osos de la época por una mandíbula estrecha y una combinación de características primitivas y evolucionadas. El Homo S.P. es el nombre dado a los primeros restos humanos hallados en Europa Occidental que datan de hace más de un millón de años. Complejo Cueva Mayor Cueva del Silo. Aquí encontramos el yacimiento de Cima de los Huesos. En este lugar se encuentra la mayor concentración de restos fósiles humanos de 500 mil años de antigüedad. Los datos sugieren que las actividades de enterramiento humano se remontan a los tiempos más antiguos. El Portalón de Cueva Mayor fue ocupada a partir del Neolítico por grupos humanos sedentarios y con una economía basada en la agricultura y la ganadería. Asentamientos al aire libre Se conocen unos 200 poblados al aire libre, 30 de los cuales datan del Paleolítico Medio, época en la que vivían poblaciones neandertales en toda Europa y concretamente en Atapuerca. Estimados alquimistas, ¿Ustedes qué opinan de estos yacimientos que fueron el hogar del primer hombre europeo? ¿Conocían a Atapuerca? Me gustaría que nos lo contaran abajo en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!